Miércoles, miércoles de bigotes, pero lo mejor es que hay Speedrun. Arrancamos con DLC de Pokémon Scarlet and Violet, llamado The Hidden Treasure. La parte 1 será The Teal Mask y presentará un nuevo Pokémon misterioso. La parte 2 se conocerá como The Indie Go Disc, que también presenta una nueva criatura. Llegan en otoño e invierno, respectivamente. Y la de mejorar los gráficos, ¿no se lo saben? Pasamos al recordatorio de que Sonic Superstars también saldrá en Switch. Dieron detalles sobre los personajes y sus características, y también de los poderes de las Esmeraldas del Caos. Tendrá multijugador local hasta cuatro personas. Aterriza en otoño. ¿Quién lo diría? Un simulador de farmeo. De esos casi no hay en Switch. Este se llama Palia. En él podremos jugar solos o con más personas. Además de relajarnos en nuestra casita, también exploraremos zonas abiertas. Saldrá en invierno. Persona 5 Táctica también llegará a Nintendo Switch. Este spin-off del juego más popular de la franquicia tendrá elementos de estrategia al estilo Fire Emblem y XCOM. Habrá que esperar un par de meses, pues cae el 17 de noviembre. Aspyr tratará de emitir el sentimiento de las caricaturas de los sábados en la mañana en una aventura en primera persona, en donde exploraremos mazmorras, pelearemos contra monstruos y encontraremos tesoros jugosos. Su atractivo es el multijugador en línea, saldrá en algún momento de 2023. Nuevo Splatfest para Splatoon 3. El tema es sabores de helado y habrá vainilla, fresa y menta. Saldrá del 14 al 16 de julio. Además de esta temática, habrá batallas con retos, como mapas llenos de neblina, así que preparen su tinta. Más de Pokémon. Detective Pikachu regresa con una voz tan seductora como la de Q&S. La nueva aventura del ratón eléctrico llegará el 6 de octubre y literal se llama Detective Pikachu Returns. Ay, yo quería a Ryan Reynolds. El bombazo más nostálgico del Direct es Remake de Super Mario RPG. No es un port para el Switch Online y tampoco estamos soñando. Lo que pasa es que Mario, Peach, Mado y Geno regresarán con gráficos HD y un nuevo estilo muy tierno. Saldrá el 17 de noviembre. Tantas veces te pedimos un Square, tantas. Eso no es todo porque se anunció un nuevo juego de Peach, aunque con muy pocos detalles. Solo fue un pequeño teaser y pronto darán más información. Para rematar esta trilogía, Bigotona se anunció que un port de Luigi's Mansion 2 para el Switch está en desarrollo. Tanto este como el juego de Peach saldrán hasta el próximo año. Para entojar, sí son buenos, ¿verdad? Otro rumor que se hizo verdad es que Batman Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight llegarán al Nintendo Switch con todo su DLC en un legendario paquete que nadie puede perderse. Saldrá en otoño. Alexa reproduce Something in the Way de Nirvana. Gloomhaven, la adaptación del juego de mesa llegará al Switch con sus característicos elementos RPG y de juego de cartas. Podremos escoger entre 17 mercenarios y cientos de niveles. Debutará en la híbrida el 18 de septiembre. Just Dance 2024, el FIFA de los que reprobaron educación física en secundaria, regresará como cada año con 40 nuevas canciones tanto clásicas como las que escuchan tus primitos en el TikTok. Saldrá en octubre. Después vimos Silent Hope, un RPG de acción. Podremos construir una diversidad de armas para explorar mazmorras y farmear en nuestra granja. Esperen, ya habíamos hablado de este juego, ¿no? Ah, no, es uno diferente. Al menos este tiene anime. Llega el 3 de octubre. ¡Ronda relapagó! Fae Farm, otro simulador, pero este con hadas. Debutará el 8 de diciembre. Hot Wheels Unleashed 2 llegará a toda velocidad el 19 de octubre. Manic Mechanics, el Overcooked de los mecánicos el 13 de julio. Y recordatorio del DLC de Mario en Rabbids Parts of Hope, el segundo paquete llega hoy al igual que un demo del juego base. Pasamos a Dragon Quest Monster de Dark Prince de Square Enix. En esta aventura nos convertiremos en los maestros de los monstruos, así como mis amigos en el antro. Saldrá el 1 de diciembre. Luego vimos más detalles del verdadero Gotti Pikmin 4. Como es costumbre, nos estrellamos en un planeta desconocido y debemos reparar nuestra nave para regresar a casa. Además de tener a los Pikmin, está un perrito muy tierno que será de mucha ayuda. Por primera vez en la franquicia podremos explorar de noche, pero obviamente será más peligroso. Habrá un nuevo Pikmin luminoso que nos ayudará a combatir y distraer a los enemigos. Si no aguantas hasta el 21 de julio, habrá un demo del título el 28 de junio. Para rematar de chilena, las versiones digitales de los primeros dos Pikmin llegarán hoy mismo a la eShop, para que de una vez anuncies en la chamba que faltarás el resto de la semana. Para continuar con las recopilaciones, anunciaron Metal Gear Solid Master Collection para el Switch, los primeros tres principales y además los Metal Gear viejitos y el Snake's Revenge. Esto no es todo porque tendrá novelas gráficas, el manual de cada juego y el soundtrack digital estará disponible el 24 de octubre. Vampire Survivors, uno de los mejores juegos de 2022, llegará a Nintendo Switch para que la adicción nunca pare. Saldrá el 17 de agosto. A este paso se convertirá en el próximo Doom. Vamos a poder jugarlo hasta en un chocolate. Porque siempre hay espacio para un Battle Royale, ahora seremos palomas que tratan de cortarse el pescuezo al ritmo de la música. Headbangers es un multijugador de ritmo con minijuegos que se ve muy divertido y llegará el 31 de octubre. Un título que tal vez hizo poco ruido pero que deben tener en el radar es Penny's Big Breakaway, plataformero 3D hecho por el equipo de Sonic Mania. Con ayuda de nuestro JoJo recorreremos un mundo lleno de secretos, retos y pingüinos, disponible hasta 2024. Como ya es costumbre de los Directs, anunciaron más pistas para Mario Kart 8 Deluxe. Además de algunas clásicas, añadirán algunas nuevas y más personajes como Pitipiraña, Wiggler y Kamek. No tendremos que esperar mucho porque estará disponible en verano. Luego vimos Star Ocean de Second Story Arc, remake del segundo juego de la franquicia que está en camino con gráficos híbridos entre 2D y 3D, además del HD estilo Octopath Traveler. Salvaremos al mundo a partir del 2 de noviembre. No sería direct sin waifus, ¡aleluya! Si WarioWare Get It Together te dejó con mal sabor de boca, estás de suerte, porque un nuevo título más parecido a los clásicos llegará el 3 de noviembre. En WarioWare Moobit habrá más de 200 minijuegos que podremos disfrutar con más personas de manera local. Se recargará mucho en los Joy-Cons, así que manda arreglar los que tengan drift. Después se anunciaron dos nuevos Amiibos de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Uno es la princesa Zelda y el otro el viejo sabroso Ganondorf. Llegarán a finales de año, pero ya nos hicimos a la idea de que los revendedores se los van a apañar. Para cerrar de la mejor manera, se confirmó el rumor de que un nuevo Mario 2D está en camino. Se llama Super Mario Wonder, lo que confirma que los New Super Mario pasaron a mejor vida y están pisteando con Maradona y el pirata de Culiacán. Tendrá un nuevo estilo visual que se ve impresionante e introducirá nuevos power-ups que cambian a Mario y lo que pasa a su alrededor. Como ya es costumbre de estas entregas, habrá multijugador, así que, además de Mario, están Luigi, Peach, Toad y por primera vez Daisy. Debutará el 20 de octubre y aprovechando que tenemos su atención, ¡vean, es Mario Elefante! ¡Listo! Ahora eres experto en grajas, remake y pa' aquí de Hermoso Speedrun.